La relación bilateral entre China y los Estados Unidos es una relación sustancial para el orden internacional. Estamos hablando de la relación entre el país desarrollado y el país en desarrollo más grande del mundo. Por eso es una de las relaciones bilaterales más importantes. Y a su vez es una relación en donde es fundamental el importante vínculo comercial que se ha construido entre ambos Estados. Vínculo que debe ser promovido y debe ser profundizado. China no se opone ni interviene en el modelo de desarrollo elegido por el pueblo norteamericano. Y es importante que la nueva administración de los Estados Unidos tome la misma decisión. Abandone la política de doble rasero y promueva el diálogo entre civilizaciones en un mundo que tiende hacia la multipolaridad. La relación armónica entre ambos países es fundamental para la totalidad del sur global. Una relación que se encuentra con tensiones y con desafíos y que va a requerir el diálogo diplomático constante entre ambas administraciones. Un diálogo que contribuya a la promoción de un tipo de relaciones internacionales sustentado en el respeto mutuo, la no injerencia en asuntos internos de los Estados, la cooperación mutuamente beneficiosa y la promoción de la paz como método de solución de diferencias. Estados Unidos ha definido desde 1833 a América Latina y el Caribe como su esfera de influencia directa, a partir del establecimiento de la doctrina llamada Monroe. Probablemente la nueva administración norteamericana, así lo han afirmado muchas de las segundas líneas, busque promover esta doctrina y apoyar, potenciar gobiernos o espacios políticos aliados a la doctrina de política exterior norteamericana. Por eso creo que la relación entre Estados Unidos y América Latina va a ser sustancial en este nuevo sentido. América Latina y el Caribe va a estar entre las prioridades de la nueva administración norteamericana y considero que es fundamental que Estados Unidos cese su influencia, su injerencia en la región y dialogue con los gobiernos que han sido democráticamente electos a partir de los espacios de coordinación que la región ha construido a tales efectos. Como por ejemplo la CELAC, un espacio que es fundamental y que nuclea a la totalidad de los países de América Latina y el Caribe. Creo que Estados Unidos debe promover principios de cooperación mutuamente beneficiosa con los países de la región y entender que América Latina y el Caribe ha elegido un modelo de desarrollo que busca la soberanía, que busca el desarrollo regional, que busca el diálogo bilateral permanente con otras regiones del mundo y es importante que el gobierno de los Estados Unidos entienda esta situación y construya los diálogos necesarios para promoverlo sin injerencias ni intervenciones unilaterales. Gracias por ver el video.